En medio de consignas y ocupando la parte frontal, ex empleados del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís exigen al alcalde Siquio ONG de La Rosa el pago correspondiente a sus prestaciones laborales. Ernesto García, vocero de los ex servidores, calificó como una burla y dejadez de las actuales autoridades municipales ignorar los compromisos establecidos por ley, como es el pago de las prestaciones laborales a todos los cancelados. Ya cinco años, que va un año de la gestión de Siquio, todavía los empleados están operando por el pago que por él no corresponde, el pago de prestación laboral. Miren las condiciones de muchos compañeros y otros que no están porque por no poder llevar un tratamiento médico como fue el caso de Brenda y otros compañeros, no están ya. Nosotros tenemos personas muy enfermas, personas que necesitan ese pago para comprar los alimentos y para apagar un techo humilde para vivir dignamente. Advierten que estarán en pie de lucha hasta que su reclamo sea escuchado por las autoridades municipales que se niegan a responder por los derechos adquiridos. Abusiva, porque después que una persona da 20, 25 años, 30 años de servicio, con 80 y tantos años de edad, tirarlo a la calle, es un crimen. Las autoridades municipales han sido indolentes, son inhumanos, porque mirar a una persona como el compañero José Duarte, que en múltiples ocasiones hemos tenido que sacarlo en ambulancia del parque Duarte, eso es un crimen. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino. ¡Gracias! ¡Gracias!